A caminar, viendo con sorpresa que tu vieja casa ya no existe más, ya no hay más jardín Y se fue el balcón, donde hace mil años juramos eterno y pedí tu perdón No hay más ventana, ni el viejo sillón, donde recostados en días nublados conversábamos de todo Hoy me paré a recordar, ya no está la reja que quedaba abierta luego de cerrar Me concentré, para escuchar, pensé cuantas veces hablábamos horas junto a su portal Ya no está mi flor, ni aquel escalón, donde tropezamos aquellos veranos Si no te colo, no amas el rincón, en el comedor, donde por las tardes te robaron besos escondiéndonos Y tú, ¿dónde estás? Ya ha sacado de tu alma mis recuerdos Y tú, ¿dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón Hoy de ámbulé por tu cordón, buscando las huellas de mañanas bellas y en tu habitación Les sofoqué bajo este sol, pero esa ventana por la que alumbraba desapareció Ya no hay el cacón, ya no hay el cacón, ya que el de la voz Donde los recuerdos de nuestros momentos, sepultábamos en el televisor Que nuestra pasión, gritaba a un costado sin que le prestemos nada de atención Tú, ¿dónde estás? Ya ha sacado de tu alma mis recuerdos Y tú, ¿dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón Te daño Muchas gracias